Música Los carnavaleros ya están inmersos en el mes de febrero, mes por excelencia del carnaval. Los grupos están en sus locales de ensayo ultimando su repertorio para estar preparados de cara al concurso que se celebrará el próximo 18 de febrero. Faro TV se ha desplazado hasta la barriada de Villajobita para ver cómo están ensayando las chirigotas de Antonio Jiménez y Lolo Alonso. Este año defenderán su repertorio bajo el nombre Los Tiraos. Pues la verdad que han ido muy bien. Ha habido gente nueva y los ensayos han ido muy bien. Muchas camaderías y lo hemos pasado estupendo. El grupo ha ido aumentando los ensayos ya que cada vez quedan menos para el concurso y es cuando hay que ir apretando con el repertorio. Pues mira, hemos estado ensayando un día a la semana y ahora sí que ya hemos metido dos y ya en estos últimos 15 días vamos a intentar de meter tres, pero por lo demás muy bien. De las diez agrupaciones que estarán en el certamen, seis serán chirigotas, por lo que la modalidad estará muy bien representada. Jiménez valora positivamente este aspecto ya que aportará a la competición mucho más nivel. Pues sí, además se prevé un concurso muy bonito. Hay muchos grupos, cada uno en su estilo. Yo creo que el concurso hacía años que no se veía un concurso con tantas agrupaciones y por lo cual me parece maravilloso. Todo lo que sea suma para el carnaval, bienvenido. Este año irán al Teatro Auditorio del Rebellín bajo el nombre Los Tiraos, una idea con la que intentarán hacer reír durante todo el repertorio. Porque estamos tirados, estamos tirados. Ya cuando el repertorio y la puesta en escena esté ya todo, que sea abratelón, ya veréis por qué estamos tirados. La chirigota de Los Tiraos será la última agrupación en actuar, una cosa que puede ser un hándicap ya que se prevé que tengan que salir a cantar alrededor de las tres de la mañana. Pues mira, es la primera vez que, la mayoría, mira que llevan años de carnaval, que es la primera vez que vamos a ser los últimos. No sabemos que nos vamos a encontrar. Nos ha tocado, lo aceptamos y a ver que nos encontramos. Yo espero que haya gente que nos espere, pero no lo sabemos la verdad. Pero es complicado, el último siempre pasa como con el primero. Siempre nadie quiere abrir y nadie quiere cerrar. Y esperemos que vaya bien. No te puedo decir otra cosa, porque no he sido nunca último. Hoy quiero hacerte un paso doble en lo que no suelo cantarte, con otra forma y otro enfoque, que te recuerde a los de antes. Un buen piropo pa' mi tierra, que aquí ya faltan por febrero. No hay más bonito amanecer que ver el sol nacer como en tu playa la ribera. Y por Jesús se va después, allí se tomó un pez, se esconde atrás la mujer muerta. En veranito cabear, de cañas en un barco bonito con la bobe. Y ver cantar en la mochila, el sol del gallo y la gallina. A los chiquillos, con su cadena, y disfrutar con la paella en sanatorio. O planear un dominguito al merendero. Tú eres mi musa y amiga, y aunque nunca te lo diga. Ay, se nota cuando te quiero. Ay, se nota cuando te quiero.